Oh man, vente, vente Hello everybody, bienvenido, welcome to the party Aquí gozamos como él, aquí la montamos como él Huepa, huepa, hello everybody Bienvenido, welcome to the party Aquí la montamos como él, el dimingo dile como él Un panchero, mira que me quiero invitar A la fiesta de la alegría Un panchero, cuando quieras puedes entrar A la fiesta de la alegría Sin hacerle daño a nadie Alegría, en la buena y en la mala Alegría, mi corazón está full Alegría, no voy de potas y esco Alegría Aunque las cosas en tu vida no estén haciendo Vale la pena seguir soñando Ya sé que todavía no estamos bien Pero poco a poco vamos mejorando Nueva actitud, nuevo panorama No más tristeza, no vamos a clama La verdadera felicidad me llama Alegría pa' mi alma, sin rama llama Hace un tiempo llegar a lo que no tengo Hoy, pero hoy voy a agradecer por lo que tengo Avanzando hacia adelante, me mantengo ¿Listo a la fiesta de la alegría?